Este miércoles Andrés Manuel López Obrador dejará de ser virtual presidente para convertirse oficialmente en presidente electo de México. El Tribunal Electoral entrega este día la constancia de mayoría que lo acreditará como presidente y será el 2 de diciembre cuando se realice el cambio de gobierno pero, ¿qué sucede de aquí a esa fecha? Sigue aquí en vivo la entrega de constancia de presidente electo a López Obrador acá te lo contamos, el 1 de septiembre la 64 legislatura, tomará posición. Será la que se conforme por mayor número de mujeres en la historia del país. Para el 10 de septiembre inician los dictámenes sobre las impugnaciones de elecciones a nivel municipal en los tribunales estatales el 31 de octubre se deberán resolver los juicios de impugnación para las ocho gubernaturas que cambiarán de mandatario. Terminando este periodo, inician las tomas de posesión, Guanajuato, Diego Sinue, el 26 de septiembre de 2018. Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el 1 de octubre de 2018. Yucatán, Mauricio Vila Tomara, el 1 de octubre de 2018. Veracruz, Cuitláhuac García, el 1 de diciembre de 2018. Ahora ley, así recibieron la constancia de mayoría los últimos presidentes de México, Ciudad de México, Claudia Seinbaum, el 5 de diciembre de 2018. Jalisco, Enrique Alfaro, el 6 de diciembre de 2018. Chiapas, Rutilio Escandón, el 8 de diciembre de 2018. Puebla, Marta Erika Alonso, el 14 de diciembre de 2018. Presidente de la República, el 30 de noviembre concluirá el mandato de Enrique Peña Nieto y el 1 de diciembre López Obrador tomará posesión para iniciar su sexenio 2018-2024. Tabasco, Adán Augusto López, el 1 de enero de 2019.